Que bonita es tu sonrisa, como me gusta tu boca Y esos bellos labios rojos, que al mirarlos me provocan De verdad quiero decirte, que me estoy enamorando Eres tu mi fantasía, nomás el que estoy pensando Por esos preciosos ojos, y tu boquita al hablarme Siempre y cuando te me acercas, tengo ganas de besarte Y con todas esas ganas, por eso yo te confieso Que me muero vida mía, por ser dueño de tus besos Te compuse esta canción, con ser bella y muy bonita La hice con el corazón Inspirado a tu sonrisa Ya tengo listo mi amor Para llenarte de caricias Hacerte corte de una flor Del jardín la más bonita Y con tus bellos detalles Que lo dedico cantando Tal vez si un día yo me fuera Te seguiré recordando Que fuiste mi inspiración Por ser bella y muy bonita Te dedico esta canción Que mi amor Que tu amor Inspiraba tu caridad Inspiraba tu caridad